Yo piso tres baldosas desde que llegué al Canal 13 en marzo del año 1995, que están todavía. Espero que con la reforma que estamos haciendo acá en la empresa, no me saquen esas baldosas a la entrada. Pero también cuento hasta 19 cuando está por comenzar Guarani. Y hablando de 19, jueguen a la quiniela. Un hombre con 19 antecedentes fue aprendido al mercado 4, pero robó apenas un celular. En otro procedimiento fue detenido el empleado de una empresa de seguros. Este empleado se quedó con dinero de 15 clientes. Vean esto. Sobre la calle Batilana y Ana Díaz fue aprendido Juan Alberto González, de 43 años, tras obligar a una mujer a punta de arma blanca a entregar su celular. El hombre cuenta con 19 antecedentes por robo, lesión corporal, robo a mano armada, herida con arma blanca y robo agravado, entre otros. Esta ciudadana brasileña estaba saliendo de una farmacia de esa zona, sobre los días de Francia. Y cuando salió del mismo, este sujeto le aprieta de hacia atrás, le contra una pared y le intima a que le entregue todas sus pertenencias. Y esta señora accedió a dicho pedido, le entregó lo que tenía y ahí comienza a darse la fuga corriendo. Y estaba pasando una patrullera de la comisaría tercera, de la zona del mercado 4, y logra prenderlo. En otro procedimiento de la comisaría tercera de Asunción, fue detenido Lorenzo Antonio Zamudio, de 36 años, cobrador de una empresa de seguros, quien se habría quedado con 23 millones de guaraníes de la empresa. Los gerentes manifestaron que este sujeto estaba cobrando a los clientes por las pólizas durante todo este año y nunca venía a rendir el dinero que alcanzó la suma de 23 millones de guaraníes. El mismo, una vez aprendido, reconoció este hecho, quiso negociar con los gerentes, pero ya fue puesto a disposición de la justicia. ¿En este caso, él cobraba externamente o en el lugar? No, él salía en forma externa. Él salía en su vehículo particular, en una motocicleta, se iba a cobrar y aparentemente estaba entregando recibos y de lo que él cobraba, entregaba un recibo falso de la empresa. Unos 15 clientes habrían sido los que abonaron sus cuotas al supuesto empleado infiel. 9 10 9 10